LA TENTACIÓN DE JESUCRISTO VECIDOS EN SACRIFICIO PARA ROCIAR Siete VECES AL EXLEPROSO VESTIDO DE BLANCO Y PURIFICARLO Este personaje está tan idealizado por Botticelli que nadie es atrevido hasta hoy que yo sepa a decir que es el retrato del mismísimo Papa Sisto IV Podéis fijaros en el arco sobre su barbilla o en la mirada parecida a la de otros del arobre que le acompañan en la obra Creo que yo sí me voy a atrever a decir que el sumo pontífice es, en esta ocasión, el sumo sacerdote Sisto IV, que como ya he dicho encabeza la familia de la robre, encarga el fresco a Botticelli que haciendo homenaje al apellido de la familia, pinta en él robles, hojas, bellotas y familiares El fresco está centrado en un milagro La curación de un leproso por Jesús Vino a él un leproso suplicándole de rodillas Si quieres puedes limpiarme Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero, queda limpio La lepra desapareció Él lo despidió, encargándole severamente No se lo digas a nadie Pero para que conste, preséntate al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas Las tentaciones de Cristo Jesús, que acaba de salir de un ayuno de 40 días Se encuentra al demonio disfrazado de peregrino Que le dice Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en panes Jesús contestó Está escrito No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El diablo entonces lo llevó a la ciudad santa Y en el alero del templo le dijo Si eres hijo de Dios Tírate abajo porque está escrito Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti Y te sostendrán en sus manos Para que tu pie no tropiece con las piedras Jesús le dijo No tentarás al Señor tu Dios Parece que Sisto IV Además de ser amante del arte Y el promotor de la capilla Sistina Se preocupaba por los enfermos y necesitados Para los cuales Hizo reconstruir el hospital romano del Santo Espíritu Edificio sobre el que Botticelli Ubica a Jesús y al demonio De nuevo el diablo Lo llevó a un monte altísimo Y le mostró los reinos del mundo Y su gloria Y le dijo Todo esto te daré Si te postras y me adoras Entonces le dijo Jesús Vete Satanás Porque está escrito Al Señor tu Dios adorarás Y a él solo da la escultura El diablo se marchó En este fresco precipicio abajo Empujado por Jesús Y enseñando el rabo Y he aquí que se acercaron los ángeles Y los servían Hasta aquí los personajes bíblicos La familia de Sisto IV La curación de un leproso por Jesús Fue la excusa perfecta Para que el nepotista Papa Sisto IV Nos presentara a su círculo familiar Y de amistades Botticelli Con su característica imaginación Convierta varios de ellos En personajes de cuento O de leyenda Mezclando realidad Y mitología Para crear arte En primerísimo plano Un puto Digno del séquito de Dioniso Dios romano del vino Cargado de uvas Y discutiendo con una culebra Abre paso a una bella joven Cargada con un haz de leña De roble al hombro ¿Os acordáis De que el otro día Ya relacionamos A la alegoría del otoño Con un personaje Sí Sí Es nuestra estrella favorita Caterina Esforza Para que no le faltan admiradores Y casada Con Girolamo Diario Señor de Ímola y Forli Y capitán General de la iglesia Por obra y gracia De su tío Sixto IV Seguramente es el personaje Que se levanta Con una elegante capa De terciopelo verde Pebellotas Y hojas de roble Bordadas en oro Este fresco Contiene una tierna escena Que llama mi atención Por su parecido Con la primavera Que presumiblemente Botticelli pintará A continuación De este Fijémonos En este elegante personaje Hipólita María Esforza De unos 36 años Era la mujer De Alfonso II De Aragón Y de Nápoles Muy parecida Como veis A su hija Isabela de Aragona A la que por este medallón Siempre he relacionado Por el parecido Que no por la edad Con una de las tres gracias Y ya os anuncio Que Hipólita Será mi candidata favorita En el papel de Pulcritudo La más elegante De las tres gracias De Botticelli A su lado Un niño rubio Podría ser su hijo Ferdinando Príncipe de Nápoles Que contaría Por entonces Unos 11 años Curiosamente La jovencita rubia A la que identifico Con Semiramide Apiani Está mirando A un personaje Que al igual Que en la primavera Se muestra Absorto Y ausente Como fuera De este mundo Para mí Que representa Al finado Giuliano de Medici Con una greca negra Y oro al cuello Que bien podría ser Un Requiscantimpace Ineternum Pues aunque ya había Sido asesinado Botticelli le sitúa En escena Perdurando así Su recuerdo Seguramente Los dos dedos Que nos muestra También Sean una pista A su lado Su hermano Lorenzo El Magnífico Ni olvida Ni perdona Puñal en mano Continúa con su VENDEDA Apostaría A que su Peripuesto Interlocutor Que poniéndole Una mano En el corazón Trata de calmarle Es Lorenzo De Pierfrancesco El Popolano El mismo Para el que A continuación Pintaría Botticelli La Primavera Esto No es más Que una intuición Ya sabéis Que soy audaz Y de hecho Me voy a arriesgar Apostaré también A que para el Personaje Póstumo De Giuliano Ha posado Como modelo Su hermano Y primo Del personaje Giovanni De Medici Popolano Sorprendentemente Este soñador Personaje Es mucho más Parecido Al apuesto Giovanni Que al malogrado Giuliano Pero viene sabido Que la muerte A menudo Embellece el recuerdo Y mucho más En manos De Botticelli De hecho Años más tarde Cuando su colega Miguel Ángel Terminó las tumbas De los Lorenzos Y Giulianos De Medici Para mí Que volvió A representar A los populares Primos Giovanni Y Lorenzo De Medici El Popolano Recordad Que tanto Michelangelo Como Botticelli Fueron Piañoni Llorones Seguidores De Sabonarola Que ambos Llegaron A quemar Obras En la hoguera De las vanidades La familia De la Róvere Fue una familia De grandes mecenas Entre ellos Dos papas Y tres duques De Urbino Sixto IV Transformó Roma Que era una ciudad medieval En una ciudad moderna Y renacentista Construyó nuevos caminos Y amplió los antiguos Construyó puentes E iglesias La Capilla Sistina Los frescos De Perugino O Botticelli Como este Que nos ocupa Además De guerras Que causaron Enormes gastos Y vaciaron Las arcas Del tesoro Papal Entre los testigos Destaca A la derecha El sobrinísimo De Sisto IV Su protegido El cardenal Juliano De la Róvere Más tarde Papa Julio II Odiado por muchos Y temido por todos Del que dicen Fue el mayor Mecenas De todos los tiempos Mecenas A la par que guerrero Y buen administrador Sisto IV Francesco De la Róvere Pensaba Que el fin Justifica los medios Y no tuvo Escrúpulos Para conseguir Sus metas Ni para promocionar A sus sobrinos Nombró cardenales A seis de ellos Que si os empeñáis Seguro que podéis Encontrarlos por aquí Y algunos Portando pañuelos Que revelan Su compromiso Con su tío El papa Tal vez El del bastón De mando Sea Pedro González De Mendoza Y a su diestra Me parece Reconocer A un personaje Que figura En otra obra Que pintó Botticelli Unos cinco años antes La adoración De los reyes Señalándose Con el dedo Como el comitente Que pagó la obra Guasparre del lama En esta ocasión Muestra orgulloso Dos dedos Y curiosamente Lejos de envejecer El comitente Ha rejuvenecido Un lustro Milagritos Que hace el arte Y como no podía ser menos Botticelli Tampoco ha querido Perderse la ocasión De figurar Y nos observa Discretamente Desde el fresco Escondido Entre los miembros Del clan Cuenta Cuenta Cuenta